Baby Vuelve, quiero que mire la trayectoria Confieso que todo nuestro lo desperdicie Pero guardo en mi memoria todas las lágrimas que me soltaste Todas fueron por mi culpa, muchas preguntas y sus respuestas Quiero que vengas y sientas mi piel como nunca Baby, yo sé que tú querías matarme Me tengo siempre de plan B Aunque lo sea, te sé que iré Siempre te sé que iré Aquí me quedo de pie Prefiero que pases la vida a tu lado Que verme solito lejos de tu piel Se apaga la luz cuando me casaré Cargando la cruz no me perdonaré Ha pasado el tiempo, te siento tan distante Solo sé que te siento igual que antes Cuando me mirabas Solo me matabas lento Se mezclaban dentro Haces que me pierdas los modales Y que vive todo mi cuerpo Cuando me mirabas Solo me matabas lento Se mezclaban dentro Haces que me pierdas los modales Así que vive todo mi cuerpo Se perdió Las veces que tú y yo morimos en vida Revolgados en tu colchón Me dejaste el pecho en obras y tengo medio corazón de hormigón Sigo pensando que no te debería describir Sigo pensando que todo esto lo has hecho por verte como antes Sin pensar en mi dolor Tú me fallaste, me mentiste, te olvidaste de los dos I'm feeling like a ghost I don't wanna see more Sigo comiendo techo, meto en mi habitación Porque ya no quiero que nos crucemos Y hacerme el fiel Corra bien el armarirrón al suelo Aunque haya tocapondo Dejo la vida por ti Cuando me mirabas Solo me matabas lento Se mezclaban dentro Haces que me pierdas los modales Así que vive todo mi cuerpo Cuando me mirabas Solo me matabas lento Se mezclaban dentro Haces que me pierdas los modales Así que vive todo mi cuerpo De noventa sin retroceso Dispárame que me he sentido ya peor Pierdo todo lo que tengo Pero estas voces dicen que estoy mejor Y se percibe el sabor No sé si frío o calor Pero es vicios, es omnífero que calma el dolor Quiero que el mundo entero se entere de los dos De todo lo que puedo Es hidropónica como Mary, baby Banda sonora de mi paz Crearás mi playlist Como tú puedes ser capaz De romperlo mainstream Creo que se hace denotar Que te quiero, maybe Cuando me mirabas Solo me matabas lento Se mezclaban dentro Haces que me pierdas los modales Así que vive todo mi cuerpo Cuando me mirabas Solo me matabas lento Se mezclaban dentro Haces que me pierdas los modales Así que vive todo mi cuerpo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.